Sí, es complejo cuando se comparan dinastías, pero ahorita que traes el box a relucir, Enrique, también hay que hablar que el mundo del boxeo probablemente se derrumba una de las peleas más esperadas, por lo menos, para el continente europeo. Sí, lamentablemente, Anthony Joshua, Tyson Fury, este, se vino abajo. Y se cuela por ahí el ucraniano Usyk, que acaba por hacer media en la humanidad de Anthony Joshua, que no sé si tú lo creas, yo me aventé los highlights, veo que Anthony Joshua no es un tipo muy inteligente para preparar preparar sus peleas, le pasó con Andy Ruiz, le pasa ahora con el señor Usyk, y creo que se confía además, siempre acaba con un lenguaje, un discurso de de humildad y todo esto, pero lo cierto es que se ve que le aporrearon la humanidad y hasta un ojo le cerraron. Sí, se termina con el ojo derecho muy maltratado, y lo de Joshua, pues no es nuevo. No, le pasó con Andy Ruiz. Le pasó con Andy Ruiz. Decía, decía, ahorita en el caso de Mohamed Ali, Mohamed Ali dice que nunca, él nunca perdió una revancha, y que las peleas que perdió, decía él, las perdí por confiado. Sí, yo no sé si a Anthony Joshua le pasa exactamente lo mismo, demerita o no le pone la tensión de vida al rival. Obviamente, seguro va a tener una revancha, porque es un tipo inteligente y firma la revancha, es como la firmó con, te voy a dar la oportunidad, pero si me llegas a ganar, tengo que tener una revancha firmada con contigo, y Usyk seguramente tendrá una revancha contra contra Anthony Joshua, y vamos a ver si pasa lo mismo que como Mohamed Ali guardaba la proporción, ¿Verdad? Pero sí se cae una pelea que todo el mundo esperábamos, Tyson Fury que va a pelear ahora en el mes de noviembre. No, en octubre. En octubre. Contra Dionte Wilder. Que es otra pelea muy esperada. Sí, que la vez pasada Dionte Wilder dijo que por el tema, él salió con una armadura, así como de robot horrible, ¿Te acuerdas? Sí. Sí, sí, que le pone una zarandeada a Tyson Fury, y dice, no, es que la armadura me pesó, entonces dices, entonces, ¿Para qué saliste con esa cosa? No sabías cuánto pesaba. Así que, esta pelea se está dando, Enrique, por un tema legal, más que nada, porque Tyson Fury había firmado la revancha para este caso, y tienen que dársela por orden de un juez, y de hecho, por eso se posterga el Joshua Fury, pero ahora se puede llegar a caer todo. Supongo que tiene, como tú mencionas, contractualmente la obligación de darle el señor Usyk la revancha a este tipo, pero pues los billetes a veces mandan y pueden encontrar por ahí una laguna legal para que se esté dando la unificación de los tres títulos que tenía Anthony Joshua, que es de la Organización Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, y Federación Internacional de Boxeo, para la del Consejo Mundial de Boxeo, que es la de Tyson Fury. Es un invicto, no deja de ser un invicto. Diecinueve. Diecinueve cero, con trece knockouts. Para muchos ahora será una pelea mucho más interesante porque pues Tyson Fury es un invicto también. Y con una resistencia de mandíbula muy muy fuerte del Gypsy King. Exactamente. Y ahora le va a dar el top ten de los peleadores en ese momento. Ponen a uno Tyson Fury, dos obviamente a Usyk, tres a Wilder, cuatro a Joshua y cinco Andy Ruiz. Híjole, creo que ya se van a bajar los mexicanos, pero creo que Andy Ruiz todavía está en un escalón un poquito más abajo de estos tipos. Podrá estar en el cinco numéricamente, pero jerárquicamente creo que todavía no darles la para poder. Pues lo que pasa es que debajo de él está Dillian White, Joe Joyce, Joseph Parker, Michael Hunter y Otto Walling. Nombre desconocido. Nombre desconocido. O sea, los los primeros cinco pues ya fueron todos campeones del mundo. Es correcto. Es por eso que ponen a a a Andy Ruiz seguramente dentro de esa pelea, dentro de ese estándar. Ojalá Andy Ruiz tenga una oportunidad el día de mañana contra Usyk o contra alguno de de ellos, ¿No? Las peleas más interesantes es el nueve de octubre, la de la de Tyson Fury contra Donter Weiler, que es prácticamente lo más importante que vamos a tener en el mundo del boxeo, en los pesos completos sobre el fin de año. Pues sí, y y con lo de Canelo, que que se estaría llevando en en noviembre también. La de Canelo y acaba de firmar también para pelear, ¿Cómo se llama este mexicano? Este supermedio que no quiere. ¿Quién? ¿Rayan García? No, no, que no quiere pelear Canelo con él. Ah. Se me fue el nombre. Va a pelear también en en el mes de de noviembre. Este se me se me fue el nombre. Que que la que la pandemia detrás toca el calendario mucho de boxeo, ¿Eh? Sí. Ahora ya vamos a estar viendo peleas mucho más frecuentes de lo que estaba antes porque muchos estarán buscando regresar a a obtener el dinero que no no pudieron obtener durante tiempos antes. Sí. Y y y dentro de la lo de la pelea de Canelo, eh, Caleb Plant está entrenando con una camiseta que dicen The Spotted Motherfuck. Bueno, con este. El Canelo ya se ha hecho más verbal últimamente. Es que tiene que calentar la las peleas, ¿Eh? Sí, él tiene que venderlos un poquito más por todo lo que se está haciendo alrededor. Sí, por todo lo que significa tiene que calentar las peleas. Eh, ya se dio cuenta que si no le ganan el mandado los youtubers y todo ese tipo de cosas. Entonces, aunque no le guste al Canelo, hoy tiene que eh calentar el 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 horno porque si no, lamentablemente no no va a salir algo algo bueno, ¿Eh? Sí, y el boxeo necesita esto, bueno, por lo menos vamos a ver qué es lo que pasa con Dante Wilder, pero por lo menos para el lado europeo, esto era lo más fuerte que se estaba cocinando dentro de toda la industria pugilística, así que vamos a ver cómo le dan la vuelta a todos los los managers de esto, porque inclusive los managers de 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 Tyson Fury, el 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 rey gitano decían, bueno, ya Joshua no nos interesa, ha demostrado dos veces que no está a la altura de 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 Tyson, así que vamos a estar viendo si Usic o quién va a ser el que realmente se va a poner a la altura. Y y lo que hoy está calentando el mundo del box es que Mayweather abrió la posibilidad de pelear con Oscar de la Hoya por una bolsa de cien millones de dólares. No, y que hoy de la Hoya fue el que lo sacó para estar diciendo esto, que últimamente al perder a Canelo ha tenido que buscar nuevas formas de hacer dinero y pues ya prácticamente la última que le queda es la de él meterse a estas disputas de la nostalgia y pues con quién mejor con el tipo que se sabe vender más que nadie que es Floyd Money Mayweather. ¿Tú crees que llame la atención de realmente una pelea por la nostalgia de Oscar de la Hoya? A mí no, en lo personal. Contra Mayweather. A mí en lo personal no. Después de lo que vi y que dijo Mayweather de acabo de robar un banco peleando con un youtuber, este yo peleando contra Paul, este yo 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 la verdad no no entiendo el el hacia dónde va. Son tipos que le faltan el respeto al boxeo desde mi punto de vista que no les importa más que esta parte de de obtener el margen y entiendo que son empresarios, pero ya cuando es tan descarado, cuando cuando hay tanto cinismo, cuando de plano no no le disimulas ni tantito ya se vuelve inclusive, no no quiero decir criminal, pero quiero decir aborrecible el tipo de actitud que tiene Floyd Mayweather al al caer en estas situaciones. Y y lo único que quieres ver es que alguien le rompa la jeta a Mayweather, ¿No? O sea, ese es y pero en el caso de Oscar de La Hoya, con la inactividad que tiene, después de haber visto lo que pasó con el COVID y todo ese tipo de cosas, este. Lo del COVID es lo más fuerte que puede haber porque el daño. Lamentablemente no. El daño cardiovascular o por lo menos pulmonar que puede tener Oscar de la Hoya, no sé si deba mucho dinero, pero estarte subiendo un ring después de haber pasado por eso o que haya hecho un circo simplemente para decir que su salud estaba en tanto detrimento, me parece mal, así que no creo que salga nada bueno de esto Enrique, y vuelvo a decir, la víctima es el boxeo. Ya me acordé, es Jaime Munguía. Jaime Munguía, el trece de noviembre, el trece de noviembre, una semana después de que pelea el Canelo, se enfrenta a un puertorriqueño, a Gabriel Rosado, Jaime Munguía, que tiene veinticuatro años, que mucha gente piensa que su pelea más importante o en el camino tendría que estar marcado en el peso medio encontrarse el día de mañana contra Canelo, Canelo le 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 saca la vuelta, le saca la vuelta, le saca la vuelta. Maneja el esquema de que no quiere pelear con mexicanos y los mexicanos decimos, espérame, los mexicanos peleamos con los mexicanos para hacer trilogías, hacer cosas más grandes, bueno, treinta y siete peleas de Munguía que ha tenido treinta rockouts y y que uno esperaría que obviamente Jaime Munguía el día de mañana se pudiera encontrar con 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 el Canelo Álvarez. La duanda de Gabriel Rosado antes de Sergey Derivachenko que sería el otro que estaría buscando para tener probablemente yo creo que en un lapso de marzo no creo que lo vaya a llevar hasta mayo y ahorita los boxeadores están buscando tener peleas más próximas. Exactamente, ahí está la la parte del boxeo que mucha gente quería a lo mejor que tocáramos y que no lo habíamos tocado y que que vale que vale la pena. Ahora, noviembre, yo ya lo estoy esperando, es más, ya estoy esperando primero. Octubre. La pelea de 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 Tyson Fury. Después de lo que pasó con con Joshua, este, no puedo descartar sorpresas. Este, lo quiero esperar, noviembre, ver al Canelo, quieras que no, se calentó la pelea con Caleb Plant y quiero ver a a a Jaime Munguía. Sí. Y ojalá que antes de que termine el año, que lo veo difícil, podamos volver a ver a a este al al cubano. Sí, al cubano. Sí, y y a Valdés, a Óscar Valdés. También. Sí, también, ojalá que se ve difícil que que Valdés vuelva vuelva a pelear, no contra el brasileño, se ve complicadísimo y sobre todo por el riesgo que que implicó para él.